Muy buenos días, soy el Padre Enrique Alvarado, Vicario del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Denver, Colorado. Y para mí es un gusto nuevamente poder celebrar con todos ustedes esta Eucaristía que se estará filmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. Los invito pues a abrir nuestro corazón a este buen Dios que tiene muchas bendiciones listas para derramar en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para dignificar más este momento, los invito a que en silencio reconozcamos nuestros pecados y recorramos a la infinita misericordia de Dios. Dígamole juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas Tu poder de una manera admirable, sobre todo cuanto perdonas y ejerces Tu misericordia. Multiplica Tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas participar de los bienes celestiales. Esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, No es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por su maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que no son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en el nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considérese a los demás como superiores a sí mismo. Y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No, quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Hoy, Domingo, Día del Señor, el Evangelio y nuestra maravillosa liturgia nos presentan nuevamente la imagen de la viña y en ella una nueva enseñanza del Señor, que con imágenes que nos puede identificar e invitarnos a reflexionar sobre nuestra respuesta a esa llamada que nos hace el Señor día a día en trabajar en su viña, es decir, en esa construcción del reino de los cielos. Contemplamos a través de esta parábola al padre y dueño de la viña pidiendo a sus dos hijos, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña, le dice al primero. Uno dice que sí y no va. El otro dice no y va. Ninguno de los dos mantiene la palabra dada. Seguramente el que dice sí y se queda en casa no pretende tal vez engañar al padre. Será simplemente pereza o tal vez más que pereza. Es una pereza de hacer lo que se le pide. Sino también el de reflexionar. Tal vez su lema pueda ser ¿A mí? ¿Qué me importa lo que dije ayer? Al otro no. Sí que le importa lo que dijo ayer porque le remuerde aquel desaire con su padre. Aquel dolor que le causa el haber dicho no. Pero también ese mismo dolor le invita a rectificar. Corrige la palabra falsa con el hecho certero y concreto. El errar es humano. Es un dicho muy conocido. Sí, pero más humano aún y más concorde con la verdad interior grabada en nosotros es rectificar. Es retomar conciencia. Es escuchar esa voz de Dios que resuena no solamente en nuestros oídos sino también en nuestro corazón y nos hace responder con caridad y amor hacia el Padre aún tarde. Y más concorde con la verdad interior grabada aquí en nuestros corazones es rectificar aunque cueste porque significa humillarse, significa aplastar nuestra propia soberbia, nuestra vanidad. Alguna vez habremos vivido momentos así pero sin embargo el saber que el Señor nos ama, que nos ha perdonado, que nos llama a caminar con Él, que murió por cada uno de nosotros nos hace corregir una decisión tal vez precipitada, un juicio temerario, una valoración injusta. Luego, después de un gran suspiro de alivio podemos decirle al Señor gracias por haber confiado en mí y llamarme a trabajar a tu viña. Queridos hermanos, como dice el Evangelio, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Una idea de San Juan Crisóstomo resalta la maestría psicológica de nuestro buen Dios ante estos sumos sacerdotes. No les echen cara directamente ¿por qué no habéis creído en Juan? Sino que antes bien les confronta lo que resulta mucho más punzante, lo que muchas veces toca nuestro orgullo y nos hace detenernos. Él les dice que los publicanos y las prostitutas les han adelantado y esto en su orgullo duele a ellos. Así les reprocha con la fuerza patente de los hechos de la malicia, de un comportamiento marcado por respetos humanos y vanagloria. El orgullo queridos hermanos muchas veces nos hace ser ciegos y sordos a la voz y al llamado del Señor. Metidos ya en esta escena quizá echemos o podamos presentar la imagen de un tercer hijo, aquel que puede responder a medias, aquel que no dice sí ni no, pero que con su acción puede responder a un llamado rápido o igualmente como los otros a un letardo en ese orgullo que le hace cerrar sus ojos y su corazón al llamado del Señor. Pidámosle a este buen Dios que a través de su palabra hoy nos invita a trabajar en su viña, obediencia, docilidad al espíritu para ser trabajadores que se esfuercen día a día por la construcción del reino de Dios que es su viña. Que así sea. Los invito a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres. A cada una de nuestras peticiones respondamos, te rogamos, Señor. Por la santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Por todos los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y les corone ya de la gloria eterna. Roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a esta familia tuya para que, diriendo sea cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestros dones. Gracias. 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 Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierto para nosotros la fuente de toda bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que conduce a ti, la verdad que nos haces libre, la vida que nos colma de alegría, por medio de tu hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por tu sangre en la cruz y marcados con el sello de tu Espíritu Santo. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche de su pasión en la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos has confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre convulgamos vivificanos con tu espíritu padre omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu hijo consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro papa francisco con nuestro obispo samuel con su auxiliar jorge con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo haz que todos los fieles de tu iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del evangelio concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y mártires San Cayetano y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos queridos hermanos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos llenos de fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conseno la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hijos de un mismo padre los invito a compartir un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos miren Él es Cristo Él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor de Dios que no a la cena Gracias. Nos invito a agradecerle a nuestra Madre del Cielo por toda su intercesión y su amor derramado sobre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de darles la bendición, seguirlos invitando a que sigan apoyando este ministerio con esas donaciones que enriquecen y hacen posible que este ministerio llegue a más hogares, que el Señor multiplique su bondad al ciento por uno y todos aquellos dones con que participan desde la bondad de su corazón. También pedirles que sigan orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pidamos al dueño de la miez que mande obreros a sus campos. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. En la alegría de haber participado de la Mesa del Señor, vayamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Gracias. 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 Gracias.